¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de maquinita y bueno amigos Voy a vengarme de esta maquinita, de verdad Voy a vengarme porque No me ha querido dar plata, así que ahorita Si nos vamos a vengar, vamos a ver si Con 100 créditos vamos a ganarle Yo quiero unos 300 Es muy difícil Lo sé Pero difícil no es imposible Así que vamos, vamos poco a poco Ahí Y ganándole poco a poco Ay miércoles, vamos otra vez Mismo tiro así, yo creo que sí En esta sí le tenemos que atinar Vamos un tiro 7 4 4 Uy amigos, me estoy arriesgando y demasiado Uy, 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 no puede ser No puede ser muchachos, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser muchachos, no puede ser, no puede ser Qué belleza Qué belleza amigos, qué belleza Qué belleza amigos, sinceramente Qué belleza Y me estaba arriesgando y mucho Sinceramente, me estaba arriesgando y mucho Vamos a dejarlo 100 créditos y 175 Lo vamos a cobrar Uy, se me van a trabar un pocotón aquí muchachos De verdad De verdad que Nos arriesgamos Pero le Le conseguimos atinar muchachos Eso es lo importante Qué felicidad muchachos No he podido gritar mucho Porque tengo un poquito mala garganta Pero Ay muchachos, qué belleza Qué belleza se aprende La verdad que este premio Sí me motiva Sí me motiva Y mucho Buenísima 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 muchachos Buenísima ahí Buenísima Ok Ok muchachos Voy a hacer una pequeña pausa Para sacarle las moneditas aquí Para que no nos moleste Ay Buenísima muchachos Buenísima Wow Se quedaron unas cuantas ahí Pero Ya mismo las sacamos Qué belleza Sinceramente Ya hemos Recuperado gran parte Y no se preocupen Que no Yo no me voy a conformar con esto Si no que voy a ir por más Vamos a hacer el mismo tiro Pero aumentándolo un poquito La dificultad Vamos a aumentarlo un poquito La dificultad A ver si nos sale un premio Aquí no va a ser el premio No va a ser el premio No sé Sabría decirles Y mejor ya se les jugar En la otra maquinita Vamos a jugar hasta los 50 créditos aquí Miren ahorita voy a hacer un tiro Así Si no me da premio Estos 50 créditos Los jugamos en la otra maquinita Bueno muchachos Vamos a jugar en la otra maquinita Así que ya vuelvo Bueno muchachos Después de un ratito ya Metiendo monedas ahí A la velocidad del oro Ya tenemos los 50 acá Vamos a darle un tiro aquí Vamos a ver si nos recibe bien Vamos recibenos bien No seas así Por favor No No nos recibe bien Vamos a ver si ahí Dale por favor Por favor Dame 20 Dame 20 Dame 20 Ya ahí sí Ahí sí nos tiene que dar algo ¿No? Uy no esta maquinita Está bien difícil De ganarle Lo arriesgamos Arriesgamos algo No Tranquilidad Tranquilidad Estamos arriesgando Pero Ay es que sale mucha Dime que ahí sí Dime que ahí sí Vamos 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 Nada por ahí A ver vamos a darle acá Vamos acá 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 Y acá ahí sí Vamos dale Vamos 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 Ay amigos Para eso sigo jugando acá Para eso sigo jugando acá muchachos La verdad es que la máquina de Dragon Ball hoy día No sé qué le ha pasado Este es demasiado difícil de ganarle Así que vamos a seguirle jugando Vamos a meterle Vamos Confío en ti Hagámosle un solo tiro 15-15 Un tiro de 15-15 A ver si Si en alguna de las dos Le conseguimos ganar Vamos a ver Vamos a ver muchachos Ahí confirmen Vayan ahí dando Su like de la suerte amigos Que ahorita nos podemos sacar un doble premio Un doble premio nos ayudaría muchísimo Las dos máquinas Así que vamos a ver Si nos sacamos este doble premio Ok vamos a ver Aquí le vamos a dar tres Tres aquí Y así En esta aquí Tres mismo aquí Solo que así Ok a la cuenta de tres Tendré que agachar el teléfono Porque no tengo nadie ahorita Que me ayude presionando Ahí está muchachos Vamos a darle Buena Aquí estamos Aquí estamos muchachos 30 por acá 15-15 30 Buena Nada mal Y eso que la de acá no estaba Era la que estaba dando premio Amigos vamos a intentar Doblar Doblarle unos cuatro Nada Nada Ahora vamos Como esta fue la ganadora Vamos a darle un solo tiro de 26 Vamos ahí Me estoy arriesgando Ahí Nada muchachos Nada Pero bueno No se preocupen Que todavía tenemos Tenemos buenas monedas De todo lo que ganamos Gracias a ese bar por tres El bar por tres La verdad es que nos ayudó Demasiado Demasiado nos ayudó El bar por tres Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a hacer un tiro De De cuánto De cuánto De cuánto 20-20 ahora muchachos ¿Les parece? Vamos a hacer un tiro De 20-20 A ver que tal nos va Ha llegado nuestro amigo Giovanovi Ahí estamos 20 Solo ponla hasta 20 Giovanovi A ver ¿A qué vamos a elegir así? Yo ya aplasta Sí Aplasta así Sí Aplasta lo mismo que acá Dos a la gran Al mismo tiempo Al mismo tiempo Vamos Vamos Buenísima Buenísima Acá 40 Vamos a hacer ahora Un solo tiro De 40 acá Ay no Hice sin querer Otro tiro de 20 acá Uy Buenísima Buenísima muchachos Buenísima 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 Bueno amigos ¿Qué hacemos aquí? Inicia Un tiro de 60 Un tiro de 40 Como lo prometí De 40 Dale Dale tu amigo Giovanovi Vamos a ver si Giovanovi Tiene buena suerte Te amo Vamos Vamos Ay no puede ser Doblemos por acá Buena Ya dobla Elige una más Elige una más Dobla Dobla Tú Giovanovi Ahora tú eliges Un tiro de 20 A ver Vamos a dejarlo hacer Un tiro de 20 Nuestro amigo Giovanovi Ok Ok vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal le va Dobla 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 Bueno muchachos Vamos a hacer el último tiro Vamos a hacer el último tiro Solo uno Solo uno Solo uno Solo aquí Solo aquí Vamos uno Tres Tres Cuatro Cinco Seis Tiro de 10 Para terminar Muchachos Tiro de 10 Para terminar Ya para irnos Vamos a ver Que tal nos va Espero que les haya gustado El video Muchachos No olviden darle like Suscribirse Y hasta la próxima Amigos Chau chau